y también infraestructura como electrificación y caminos y este es un corolario a uno de los proyectos más importantes en la zona de Tilarán. Ahora vamos a visitar la lechería de Don David, Don Rodrigo y él le va a comentar un poco cómo son los beneficios junto con otras productoras porque aquí también tenemos señoras productoras que están acá. Entregarle una escritura, ¿sabes lo que vale eso en el corazón de una persona? Decir esto es mío, lo felicito porque queda mucho, pero todavía queda mucho por escriturar. La tarea que nos encontramos no es para quejarse, para sacarla. Por Lenny de Los Ángeles, Saldaña Espinosa, de el asentamiento Lajas. Gracias. 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 Gracias.